Ya estamos de regreso aquí en la revista de Sol a Sol y en esta mañana nos acompaña el señor Roberto Blandino, él es el director del programa nacional académico de UALN, que es la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua, una universidad coordinada por el CNU. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre el primer Congreso Nacional de Educación Abierta y en línea que se estará realizando. Buenos días, don Roberto, gracias por acompañarnos aquí en la revista de Sol a Sol. Cuéntenos, ¿cómo es este primer Congreso que ustedes van a estar realizando sobre la educación abierta y en línea? Bueno, el primer Congreso es un espacio que nosotros estamos desarrollando para tratar de discutir, hablar, analizar y reflexionar espacios, un espacio de colaboración entre los diferentes docentes que estamos participando en esta iniciativa de hacer una nueva modalidad de estudio a distancia. Nada más que para nosotros es virtual. Por lo tanto, queremos discutir sobre todos los factores que afectan realmente el buen aprendizaje de los estudios en línea. Nosotros tenemos cursos libres y también tenemos carreras. Por lo tanto, es necesario hablar del currículo, es necesario hablar de las competencias que deben tener nuestros estudiantes, del tema de la orientación vocacional, el tema de la evaluación, el tema de cómo hacer diseño pertinente y también cómo tratar de mejorar la calidad permanentemente de estos programas. Ingeniero, ¿quiénes son los que aplican para estar en este Congreso? ¿A quiénes está dirigido el Congreso? Bueno, como vamos a reflexionar sobre el tema de educación en línea, nosotros estamos invitando y convocando a todos los docentes que han participado de esta iniciativa que inició el 15 de marzo de este año, por lo tanto, es una iniciativa bien nueva, pero que en Nicaragua esa modalidad realmente está haciendo brecha y nosotros estamos invitando a todos los directivos, a los docentes, a los directores, a los administradores de todas las universidades, que estén interesadas en discutir sobre los temas que están, los factores que están afectando la calidad, la buena calidad de los estudios a distancia mediados por computación. Ingeniero Blandino, ¿este Congreso qué días son los que se va a estar realizando? ¿Es un solo día? No, van a ser dos días, el cual, verdaderamente, lo vamos a realizar en el auditorio Ruiz Allesta de la UNAM León, va a ser el lunes 4 y el martes 5 de septiembre, el cual el primer día, lo invitamos, va a estar en vivo, lo vamos a poder ver en la página web de la Universidad Verde en Línea, que es www.ualn.edu.ni, pueden pinchar ahí para estar escuchando las presentaciones que va a haber en el acto inaugural, del cual invitamos a todos a escuchar un poco acerca de la modalidad que estamos implementando y el modelo educativo que queremos, verdaderamente, para todos los niveles de educación de Nicaragua, porque necesitamos una nueva educación que trate, verdaderamente, de poder hacer pertinente la formación de profesionales, de jóvenes, y de técnicos que, verdaderamente, respondan a una economía del conocimiento. Así es. La Universidad Abierta en Línea es un proyecto educativo liderado por la Presidencia de la República, ejecutado por el Consejo Nacional de Universidad SNU y el Tecnológico Nacional de Inetet, con el apoyo del Ministerio de Educación. Y sobre esto se vienen, digamos, dando estas transformaciones en cuanto a la educación y abriendo nuevos espacios para que las personas puedan especializarse y puedan tener mayor accesibilidad a la educación, a seguir estudiando. Sí, la Universidad Abierta en Línea es parte de un programa que nosotros, ustedes habrán escuchado, que se llama Aprender, Emprender y Prosperar, que está desarrollando a través de todos los niveles educativos, porque la idea es tratar de, verdaderamente, de formar emprendedores. Nosotros necesitamos formar emprendedores, de jóvenes, empezar a decir que la gente, o sea, el joven encuentre, verdaderamente, el camino de lo que quiere ser y cómo quiere aportar dentro de la sociedad. Nosotros queremos, verdaderamente, desarrollar las habilidades y las destrezas en los jóvenes para que puedan ser creativos, emprendedores y que encuentren, verdaderamente, la manera de cómo aportar al desarrollo de este país. Necesitamos que todos participen, desde los jóvenes, en la comunidad, en su trabajo, en el colegio, en las instituciones donde trabajan. Nosotros necesitamos innovar este país, transformarlo y volverlo un país verdaderamente competitivo frente, verdaderamente, a la globalización mundial. Así es. Las ventajas que tiene, digamos, un estudiante o un profesional de seguirse capacitando y de seguir, digamos, obteniendo mayores conocimientos. Las ventajas de venir y estudiar, o sea, seguir aprendiendo a través de la universidad abierta en línea. Sí, la universidad abierta quiere proponerle al país, verdaderamente, que la educación ya dejó de ser, verdaderamente, bancaria. O sea, la educación no puede ser, verdaderamente, solamente en el espacio en que uno está, en la universidad. Uno estudia durante toda su vida. Por lo tanto, uno tiene que estar recalificándose porque los conocimientos, la ciencia y la tecnología están cambiando tan rápido que uno tiene que estar actualizándose constantemente. Por lo tanto, la universidad abierta lo que quiere poner es una herramienta, un instrumento a todos los niveles para poder, verdaderamente, mantener a las personas constantemente al día. Los docentes, los profesionales, ya sea en el área de turismo, economía, verá, en el área de energía, en cualquiera de las áreas, es necesario estarse actualizando. Por lo tanto, la educación a distancia o en línea o virtual viene a resolver un problema, realmente, de la actualización de todos los profesionales para poder mantenerse constantemente al día. ¿Cuál sería el seguimiento después de este congreso, digamos, con las líneas de acción y de trabajo que ustedes tienen? Este congreso, que, como usted bien lo decía, dirigido para los profesionales, para los estudiantes, para los docentes. Nosotros queremos mantener, verdaderamente, una oferta académica que sea pertinente y que esté actualizada constantemente, verá, de acuerdo a la demanda del país. Pablo, cualquier ejemplo puede ser, por ejemplo, aquí en el caso de la producción de contenidos de entretenimiento o producir contenidos, verá, de audio y video que sean también educativos. Pues nosotros queremos tratar de que la universidad abierta en línea sea un espacio para poder crear contenido, producir cursos, mantener actualizados a los estudiantes, a los docentes y a los profesionales que están, verdaderamente, trabajando y poder ser un espacio para que puedan acceder los bachilleros, verá, que no tienen opciones en las sillas, en las aulas, porque la cantidad de bachilleros que están egresando supera, verdaderamente, la capacidad que tenemos en las aulas y en los asientos. Por lo tanto, este viene a ser una oportunidad que el gobierno ha creado para poder brindarle acceso a todos los que quieran estudiar, verdaderamente, y que no tienen opción, verdaderamente, de poder estar sentados, ya sea porque trabajan, ya sea porque tienen otras responsabilidades o porque, verdaderamente, el país requiere con rapidez la formación de nuevas carreras y queremos nosotros estar al día y actualizar los pensos y responder a una demanda del país. Excelente. Entonces, a través de este congreso, ustedes, entonces, que van a tener, ¿me repite los días? Son... Cuatro y cinco de septiembre. Cuatro y cinco de septiembre. ¿A partir de qué hora? Desde las nueve de la mañana del día cuatro vamos a estar nosotros transmitiendo en vivo. Invitamos a todos que se puedan conectar, ya sea, verá, por la vía de Facebook, por la vía de YouTube, lo pueden encontrar en nuestro sitio web, se pueden conectar para poder escuchar las conferencias de las cuatro mesas que vamos a tener y, sobre todo, invitarlos al acto central donde vamos a hablar acerca del nuevo modelo educativo que estamos proponiendo desde la Universidad Abierta y el programa Aprender, Emprender y Prosperar que va a lo largo y ancho de toda la ruta educativa de este país. Perfecto. Entonces, una invitación abierta para todos nuestros amigos de la revista de Sol a Sol y que puedan multiplicar también este mensaje. Y muy interesante que ustedes puedan participar en este primer congreso nacional de educación abierta y en línea y que perfectamente los pueden ver desde la comodidad de su casa, desde donde ustedes estén, se pueden conectar entonces a través de la página web de la Universidad Abierta en Línea. Se pueden conectar a través de las redes sociales que la mayoría de ustedes dominan. Invito aquí a todos los camarógrafos, a los jefes de producción que estudien en la Universidad Abierta los cursos que hay, hay de audio, hay de video, hay de manejo de imágenes, hay cursos cortos, hay carreras también y por lo tanto los invito a que se profesionalicen constantemente a través de nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto Blandino. Gracias por esa información que nos acaba de dar. Nosotros le invitamos a que se quede con nosotros para que vea más información y entretenimiento que tenemos aquí en la revista de Sol a Sol. Muchas gracias por su visita. Buen día. Gracias a usted. Buen día. Buen día.